hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y otra vez nicolás maduro pataleando chillando como el marrano no hace más que chillar bueno en esta ocasión está chillando porque se está quejando de que quiere el derecho al voto en la onu le interesa el derecho al voto solamente podemos ir y opinar pero no nos dejan votar y queremos votar ya hay problemas quiero entrar a votar ese es el deseo de el que suspende las elecciones en venezuela el que hace trampa en las elecciones ahora quiere ir a votar en la onu pero bueno eso no es todo nicolás maduro le pidió recientemente al secretario general de las naciones unidas antonio guterres que venezuela debe recuperar su derecho al voto en la asamblea general del organismo internacional derecho que perdió porque no pagó las contribuciones debido según él la excusa de él es por las sanciones algo que es totalmente falso porque eeuu jamás le va a prohibir a un organismo internacional que reciba los pagos que le corresponden como país esto es absurdo esa idea solamente lo creen los chavistas si los que no tienen materia gris sino fecal en la cabeza las sanciones nos impiden tener cuentas bancarias para pagar nuestras cuotas y el de cuentas bancarias que tiene y todas las operaciones que hacen en criptomonedas pregunto yo nuestras obligaciones en la organización de las naciones unidas nos han sacado del sistema de votación tenemos derecho a voz pero no tenemos derecho a voto ya se lo he dicho al secretario general que nos resuelve ese problema dijo maduro o sea él está dándole órdenes a guterres que me resuelve como me resuelve y la plática que tenía en el país de la r y en otros países similares como bielorrusia turquía esa plática la están moviendo no se nos haga loco esa plática de ahí puede sacar plata yo creo que la onu no le va a decir que no se va a pagar en criptomonedas ellos la reciben bitcoin si quiere el tirión así que deja déjate de cuentos nicolás que la gente no te compre esa mentira aseguró que es una obligación y un deber por parte de guterres resolver que venezuela teniendo el recurso y el dinero pueda tener la cuenta bancaria para pagar y tener el derecho al voto yo he aprendido que en el mundo financiero cuando tú no tienes efectivo puedes negociar con otra cosa puedes pedirle a tus acreedores que ellos paguen por ti y tú los abasteces de lo que estás abasteciendo bajo cuerda o sea me refiero al oro que están sacando a escondidas que estaban llevando para nicaragua me refiero al níquel que han sacado donde está esa platica porque si es cierto que los fondos que estaban en de venezuela allí en eeuu están bloqueados que esos son los fondos que le quieren meter mano ahorita en la mesa de diálogo son fondos que están allí bloqueados que gracias a dios no se le ocurrió al titán soltárselos a juan guiso porque si no bailas otro dinerito perdido hay fondos que están en la unión europea y yo creo que si dan una orden pidiendo una excepción para sacar esos fondos de la unión europea y depositarlos a la onu la unión europea no va a decir que no ahora que usted quiera tirárselo de víctima como dice la señora por allí en el vídeo en el meme quiera tirárselo de víctima pues por víctima y por victimario tienes el problema de que no puede votar al que no le gustan las elecciones no puede votar al que ha clausurado las elecciones en venezuela y ha hecho trampa no puedes votar si no pagas lo que debes no podrá votar este quiere votar de gratis que tal señaló que venezuela no pudo votar a favor del fin del embargo estadounidense contra cuba un llamamiento que recibió 185 votos a favor aunque si ejerció plenamente su derecho a la voz ahora se paró venezuela con su verdad con su voz bolivariana y decir estamos con cuba estamos contra el criminal bloqueo de 60 años que ha martirizado y que ha torturado y persigue a cuba sentenció y prosiguió gran victoria de cuba es una victoria que le da la razón plena y absoluta a cuba de que el imperio estadounidense debe cesar con sus mecanismos criminales de persecución el pasado enero el entonces canciller venezolano félix placencia denunció que debido a las sanciones de eeuu venezuela no ha podido honrar el compromiso financiero internacional y pagar la cuota de las membresías de la onu correspondiente al 2021 a mí me gustaría saber cuánto debe no voy a poner en la tarea a buscar a investigar cuánto debe porque no deben ser tres noches lo que debe y no debe ser solamente el 2021 yo creo que eso viene desde mucho más atrás bueno vamos a ver qué hace nicolás porque yo creo que este tipo lo que le duele precisamente es el hecho de que allá está haciendo el papel del payaso va y habla pero no puede hacer nada y se queda tablas lo escucha pero no puede hacer nada no tiene voto al no tener voto pues las pierde todas eso es lo que ocurre con nicolás y como a él le encanta el protagonismo y le encanta pues lamentablemente le dijeron no te vista que no vas pagas y votas no pagas no votas dime qué piensas al respecto déjame en la caja de comentarios cierto que es una excusa de nicolás para no pagar siempre existe en medio para mí siempre existe en medio siempre está moviendo plata que piensas tú déjame en la caja de comentarios y me voy a despedir recordándote que si quieres ganar dinero estudiando desde casa de forma autodidacta la mejor forma es aprendiendo un curso que a ti te guste y lo puedes hacer solo acompañado si te da miedo empezar un emprendimiento solo o sola puedes hacerlo con un familiar con un amigo de confianza estudiar juntos aunque lamentable es un solo certificado por precio de curso pero estudian juntos aprenden el arte juntos y comienzan a trabajar juntos o juntas y a generar dinero desde la casa pueden montar tu negocio después que tú salgas de tu trabajo trabajar en horarios libres en hora de descanso hay muchos que lo están haciendo de esta manera gente que hizo el curso de reparación de celulares gente que ha hecho el curso de reparación de laptops gente que ha hecho tantos cursos como de repostería y están los fines de semana vendiendo sus productos o están recibiendo para reparar y entregan el domingo en la tarde cosas así mira el cielo es el límite el dinero está hecho lo que es que buscarlo dejar las excusas porque es que yo no sé arreglar bueno para eso te estamos dando los cursos para que aprendas y son cursos completos 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 todos los cursos tienen grupos de apoyo para que puedas respaldarte hablar con el asesor pedir a si tienes alguna duda entonces la excusa la pones tú si quieres de verdad ganar dinero deja de quejarte y empieces a estudiar no vas a tener que hacer una carrera de tantos años algo que tú puedes hacer en 4 o 6 semanas y listo y comienza bien te espero por allá antes de despedirme me gustaría decirte que me regales un like que compartas esta noticia para que todo el mundo se entere de la excusa chimba de Nicolás Maduro en el caso de la ONU y que me sigas en tiktok en mis dos cuentas arroba escuelas para millonarios y arroba filósofo 777 USA también tengo instagram facebook y todo eso lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo te quiero mucho bendiciones y hasta la próxima gracias